muy buenas a todos en esta oportunidad nos encontramos pues viendo cómo juega cerral vale vamos a ver cómo empieza el juego vemos que su mecánica de juego es bastante bastante potente en este caso enfrentando a view en este mapa bueno vamos a ver ahora que ya son las producciones hasta ese momento cerral estamos viendo que tiene un estilo de juego bastante bastante interesante al principio al principio tenemos que notar que serra es un jugador que todo lo tiene planificado los principios fundamentales para empezar con la raza ser como tenemos que empezar con ser en qué momento empezamos a jugar con cómo 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 lo hacemos para empezar cerral empieza nada más empezando el juego a seleccionar una larva selección esa larva presionar la letra g la letra g y y esa letra g hace nos proporciona un sándalo luego presiona selecciona super amo y le asigna el control 1 control 2 presiona esto y control 3 para eso ya transcurrido dos segundos vamos a ver si es así seleccionó la larva seleccionó el super amo y seleccionó el criadero y le asignó control 3 para hacer nada más presionando el número en la tecla 3 ya te te lleva automáticamente a seleccionó el criadero seguimos ahora lo que es siguiente paso de esto que es a ver hagamos memoria memoria a ver alguien recuerda después de esto hacemos los sándanos un sándalo y si lo que tenemos que hacer después del primer sándalo es un super amo un super amo en cuanto tengamos 100 y que y aprovechar ese tiempo ese tiempo que llega hasta 100 aprovecharlo para tener nuestras cámaras cámaras él está ahorita mandando la ubicación todavía no ha hecho las cámaras los temas de las de los atajos de cámaras rápidas y ha hecho el super amo ahora empieza a hacer lo que es el atajo de cámara shift f2 y lo comprueba shift f3 y lo comprueba imagino que ahora el shift f4 no el shift f4 lo comprueba shift f5 shift f6 lo comprueba bueno ya sabemos que cerrarles es sumamente rápido haciendo esto ya salió el primer super amo y va a engendrar 2 2 zánganos más vale por lo tanto esto estaría en 16 16 ahora lo que estoy pensando es que va a seleccionar aún a una de estas larvas que está produciendo para que haga su primera su primer criadero vale después de hacer eso después de hacer después de que sale el primero o valor te va a dar dinero nada más para hacer 22 sándalos utilízalo con sabiduría y llamando ya llamando un sándalo que lo asignó el número 4 a presión f2 y cuando presione f2 se posiciona en esa cámara vale ya están los 13 ya estamos a 13 de presión f2 y ya lo convierte vale todavía no tiene todavía no tiene 300 presiones f2 p presión f2 y ahora ahora presiona el botón b de build construir y el botón cbc entonces se construye el armario siguiente paso todos estos pasos son casi los mismos si empezamos así vamos a jugar como cerrar luego que sí que sigue después de eso seguimos haciendo dos larvas más bueno acá ha hecho una alarma no una alarma vale una alarma dos larvas vale entonces una alarma se va a ir a completar a los tres larvas ha hecho en ese momento ya te va a dar dinero para hacer tres larvas qué hacemos con las tres larvas una alarma se va a ir a completar el supply para que tenga 16 con 16 la otra alarma la vamos a mandar directamente a hacer el extractor y la otra alarma la vamos a enviar a hacer el reserva de reproducción vale una ya completó 16 16 y la siguiente al extractor de gas sale el receptor de gas miren qué bonito es saber esto de memoria es porque esto tiene que estar bien grabado no importa si lo tengo que repetir el vídeo porque estamos viendo en todos los juegos de ser analizamos todos los juegos de ser que siempre tiene el mismo proceso de entrada estos son los pilares fundamentales para el juego del ser si estamos hablando de uno de los grandes maestros de ser el tema de las cámaras tenemos claro que ahora va a hacer con el siguiente obrero que es este que está abajo este que está aquí lo que va a hacer con este va a ser convertirlo nada más llegando a 200 ahorita tenemos 185 nada más llega a 200 y lo va a convertir en va a presionar el botón b y la r para convertirlo en la reserva de reproducción llegó a 200 y instantáneamente ya no ya hasta ahí estamos ok quizás es hacer esto hemos repetido un vídeo tras otro y lo memorizamos vale si tú comienzas y vas a ser un buen jugador de ser vale y vas a notar la diferencia cuando vayas a jugar en inglés vas a notar la diferencia cuando juegas así porque no cualquiera lo hace no nadie le ha prestado atención todo el mundo está mirando digamos no todo el mundo algunos bueno miran que digo los casters intentan ver cómo juega dice uy cómo va a jugar ser tan rápido no no es que analizar lo que hace ser vale mira la velocidad que hace eso porque 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 ya tienen las cámaras pues ya las tiene posicionadas sabe lo sabe dónde está en la posición de su cámara ahorita lo que le interesa es ver el mapa no pierde revista los recorridos de sus poderlos esperamos en este caso lo que está haciendo cerrar es nada más coger un zangano un zanganito vale otro zanganito y estos dos zanganitos que nada más saliendo de su capullo los va a mandar a recoger gas me imagino que ahora otros zanganito más otros zanganito seguro que le da ya 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 se terminó ya la reserva de la recolectora de gas despeno y a estos capullos nada más saliendo de allí se van a ir nada más saliendo de ahí vale cerrar ser real eres un genio bueno seguimos viendo ya los sobre los se quedan convenientemente en posiciones estratégicas para este mapa vemos pues que han ido allá recolectar 2 y el otro ser link que viene nada más saliendo del capullo se va a ir a recoger el gas vale perfecto 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 estamos viendo perfectamente lo que está haciendo cerrar cada segundo vale en este momento estamos viendo lo que ahora ahora antes me parecía difícil pero y conforme vamos a ir viendo esta mecánica ya nos está pareciendo más familiar esto ya va a terminar seleccionando las cámaras verificando verificando siempre verificando que todo esté correctamente hasta este momento está todo bien están llenos está full y la cámara la macho f2 ha presionado el primer criadero y ya seleccionado para los cuales no y nada más saliendo ese ese ser ese zangano se va a ir para esa posición del f3 para de una vez hacer el siguiente criadero vale siguiente criadero tenemos 400 de minerales hemos empezado súper bien estamos ahí hacemos dos reinas una reina en cada criadero vale una reina acá una reina y como lo hacemos porque porque nada más cuando empezó a crear este criadero ha presionado la tecla shift y ha seleccionado los dos criaderos por eso cuando yo presionó la tecla 2 me salen dos criaderos en un grupo de un grupo de un conjunto de y nada más en ese momento presionó r y r y te va a salir una reina para aquí y una reina para acá y de esa manera tenemos dos reinas produciéndose en el mismo tiempo si seguimos ese orden todo no tiene por qué fallar entonces tiene que salir para dos reinos y vamos a ver que cada zangano tiene que recorrer uno acá vale la cámara de cerrar estaba acá seguimos ahora hacemos dos capullos de serlings por lo que nos va a dar cuatro serlings vale ahora ahora vemos de entrada en las reinas casi siempre sacan un dos capullos para dos cerritos es genéricos y ahora tenemos que prestar atención en el gas vemos que tenemos 96 nada más llegó a 100 vamos a evolucionar la velocidad de los cerritos vale ahora se fue al aire cuando vio que estaba así en esto regresó y hacer la velocidad de los cerritos de una vez mira no sé si ya lo he hecho no sé si ya lo he hecho porque ya está pasando se está excediendo en el tiempo no sé si lo he hecho no sé si no no lo he hecho este se ha ido a hacer la tercera base se está concentrando más en hacer la tercera base cuando llegues 300 ya lo hace ahora sí ahora sí ya va a regresar a la va a presionar f1 y se va a ir a la principal a hacerlo del gas porque ya ha pasado mucho tiempo hasta el 120 está sacando un serling está y se está demorando para hacer la velocidad mal vale vale eso pasa hasta los con los mejores maestros pero va bien de timing vemos que está haciendo otro bueno tres serlings más no se da cuenta todavía que tiene que hacer eso de la velocidad de los serling no se ha dado cuenta haya salido cuenta ya se ha dado cuenta ya ha ido a la fe 1 y ha presionado la tecla de seleccionando el es muy bien pudo vale ahora si nos seguimos rellenando esa parte una la manda va a ser una biomateria y la otra reina la manda la primera va a ser bien mira la otra manda a ser larvas y a la otra ser el tumor de biomateria vale eso tenemos que es violación muchísimas veces el hecho eso sí lo ha hecho es que eso tiene que replicarse a la perfección también otra cosa interesante ha hecho en qué momento ha hecho otro otro recolector de gas solo hemos visto que hizo uno no ese no es recolector de gas es este recolector de gas vale 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 que a veces hay cosas que hay que verificarlo bien solamente estamos recogiendo un gas hasta el momento ahorita lo que estamos haciendo es un serling o verlos ya debe estar por lo menos ya visto que ha hecho su natural ya y que va por marines nada nada de nada de fuera de lo normal entonces la velocidad de los superamos que ahora es donde se está empezando a evolucionar ha presionado esto ya y ha seleccionado la velocidad que otra cosa el overroar en qué momento lo hizo pues nada más haciendo 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 esto lo seleccionamos una larva una larva y lo convirtió en super amo vale eso no hay que olvidarse así si nos olvidamos de hacer este super amo nos va a retener la producción de mira ya tenemos en 36 con 36 así que hay que esperar hasta que esté super amo que ya no falta nada para que salga y sale inmediatamente saliendo somos más obreros 345 obreros fíjense 5 obreros en producción eso desde el punto de vista cerrar 5 obreros ahora tenemos otra vez 44 ya hemos visto que está viniendo un gelio la reina está en la esta es la base natural la primera base minuto 3 con 19 seguimos haciendo más los tumores de biomateria y expandiendo los que ya es creado que hacemos acá sacamos otra reina más otro super amo más y jugar siempre con los números vale ves que te faltan cuatro hacer otro super amo vale no jugar tanto con los serles siempre controlando vale no ser tanto serles a finales mira más en el principio siempre hay que equilibrar en tres entre zánganos y ser link hasta ahora sólo hemos creado este grupo número uno lo hemos llamado 3 serling no esto es el instante exactamente en este punto para retener cualquier tipo de ataque a los 3 minutos con 29 y seguimos no ser real todavía sin bueno como ya como ya vemos es típico de cerrar en este momento crucial como ya tiene esto ha quitado a un obrero que estaba recolectando gas y lo he enviado a recolectar minerales por qué razón para potenciar él la extracción de minerales sólo para ponerse lo hace momentáneamente porque ahora va a crear uno de estos y ese se tiene que ir a seguir recolectando gas seguimos ah ya se terminó la tercera uff al minuto 3 con 37 y que genial que ya estamos teniendo otra reina más por parte de cerral vemos la velocidad que se va a terminar la velocidad de los serling la velocidad la superamos en evolución vale luego tenemos cuantas reinas en este momento tenemos tres reinas dos reinas que están aquí que son las que defienden y la otra reina en la 5 que es la que está haciendo larvarios interesante seguimos cerral está ahorita viendo ha visto que hay un desembarco que se viene y como ya ha obtenido la velocidad del superamo va a evitar que muera ese superamo uff por pelitos se salvo por los pelitos bueno ahora lo que hace cerrala inteligentemente y esto es lo que siempre he tratado de decir es hacer una cosa muy brillante que es construir un reptador de espinas en esta parte de aquí porque el enemigo lo que va a hacer cuando venga con cualquier rash va a ser atacar y pasar por acá y entrar al natural no lo vamos a permitir porque este reptador de espinas es poderoso entonces cerrala ha pensado como ya he visto bastantes este tipo de rash se está preparando ahora acá en esta fase que está la tercera está enviando ve está enviando los mayores colores mira ya ha hecho ya una un nido de wetsis un nido de wetsis se va a ver acá y están generando 7 7 serlings más en camino y 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 la otra que ya conectó que está acá vale en total son cinco reinas una reina acá y tres reinas acá tres reinas en qué parte en la entrada vale que es esta y esas tres reinas ha hecho reptador ha hecho el nido de pesterling seguimos ahí viene un en el minuto 4 con 14 si vienen las a los helios y qué pasa en este en este momento lo que hace cerran es que las cinco reinas están seleccionadas en qué momento la seleccionó las cinco reinas cómo lo ha hecho eso es en qué momento en qué milisegundo hizo eso estamos en el 34 eran tres en qué milisegundo hizo eso qué siguen estando con dos la tecla dos los nerviosos siguen estando dos con la tecla dos siguen estando dos con la tecla dos siguen estando dos con la tecla dos sigue bien ahora son tres ahora son tres vale ahora son tres ante cualquier rash y ya sabe que se le viene un rash Sabe que se le vienen Helions o lo que sea Y sabe que va a necesitar Toda la ayuda defensiva posible Así que va a intentar llamar a todas las reinas Ya tienen 3 reinas Seleccionadas con la tecla 2 Y las unidades de combate Son 3 Serlings ¿Vale? Y el El raptador de espinas ¿En qué momento selecciona la 5? Ahora ya son 4 ¿Ve? En este momento ya sabe que se le viene Entonces ¿Qué hace? Está recolectando todas las reinitas Ha mandado a esta reina también Acá este grupo de 2 Ahora son 4 ¿Vale? Ahora presiona F1 Presiona Ah no, no presiona F1 Presiona este botón Y lo anexa ¿No? Porque yo no veo la quinta No veo la quinta La quinta recién está acá ¿Qué manera? Pero yo no veo nada No veo como ha contado las 5 tan rápido La quinta Ya las contó en 5 Pero yo no he visto su cámara Su cámara estaba solamente enfocando esa parte A ver de nuevo Es que 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 es vital Tenemos que ver esto porque esto es vital Hasta ahí son 2 Como ya sabe que se le viene el rash El rash se le viene ya Se le viene Ahora son 2 Son 2 Ahí ya son 2 Siguen siendo 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 3 Siguen siendo 3 Tres reinas. ¿En qué momento? Ahora son cuatro reinas. Selecciona uno. Ahora son cuatro reinas. Selecciona las tres. Cuatro reinas con esta. Y la quinta. ¿Dónde está la quinta reina? ¿Cuándo hace la quinta reina? Esa es mi interrogante. ¿Ve? Ya la están atacando ya. Ya se está recibiendo un poco. ¿Cómo selecciona la quinta? ¿Ve? Ahí selecciona la quinta. Quinta, ¿no? Qué raro. A ver. Es que una está acá. Otra está acá. Otra está acá. Otra está acá. Y la otra está acá. Entonces yo seleccionando cuatro. Cuatro. Puedo mantener presionado la tecla Shift. Y si presiono el número cinco. Me la va a agregar acá. Ah, interesante. Eso es un dato muy, 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 muy importante. Si tienes acá cuatro unidades. Y luego presionas este botón de acá. Seleccionarías la quinta. Y ya tienes cinco acá. Es por eso que ya tienes cinco ya seleccionadas. Esa es la rapidez, ¿no? ¿Cómo puedes seleccionar cinco rapidito? Y vital para jugar contra cualquier unidad, ¿eh? Esa es la manera en la que ha seleccionado los son. Fíjense qué bonito. Mira, y se viene con todo. Vine con esos tíos que son totalmente sanguinarios, ¿eh? Murciélago infernal. Esos tíos son infernales, ¿eh? Y cerrar, pues, ya vemos, ¿no? Cerrar cómo lo lleva ahí. Tiene que atacar. A ver, a ver. Oh, tiene que atacar. Wow. En ese momento cerrar al ataca y retrocede. Retrocede y justo se termina el reptador de espinas. Muy importante. Que nada más que el oponente que ve ese reptador va a retroceder. Porque este, este, tiene, bueno. ¿Cuánto de quita? Dice contra blindado, 30. Y contra cualquier unidad, 25 de daño. Esta es una unidad blindada. Y tiene 135. Wow. Eso si le llega a chocar uno, le llegará. Sí, le llega. Le llega a golpear a esta. ¿Y con cuánto le deja? Con 58. Y claro, porque también hay que sumar los ataques que tienen de las reinas. Y lo han dejado, pero mira. Con 5 reinas y un reptador de espinas han hecho que regresen. No tiene otra opción que regresar, señora. No sé si ya. Y se metió por la cocina. Porque sabíamos que acá habían, esperando acá con la tecla 1, había 9. 3. Y este grupito. Ah, siempre. Ya me acordé. Siempre hay que tener un grupito extra. Con la tecla 4. ¿Vale? Siempre los han tenido ahí, scauteando, mirando. El grupito de 4. ¿En qué momento hace hacer el grupito de 4? ¿En qué momento lo hace? ¿Todo bien ahí? El grupito de 4. Bueno, en ese momento 4 viene siendo este overroar. Entonces, el grupito de 4. ¿En qué momento? ¿Qué hay hacer? Eso ya va terminando. El grupito de 4, que es fundamental. Siempre tienes que tener dos ataques de multitask. Un grupito, para que cuando te hace un rush o cualquier cosa, tú puedes atacar y mientas. Porque sabes que él va a venir con todas sus unidades a tratar de destruirte. Dices, ¿cómo haces esto? La base se va a quedar desamparada. Por un cierto tiempo. Y es ahí cuando él aprovecha y se mete. Eso es lo que quiero analizar. Bueno, seguimos. Seguimos, seguimos. Ya sabemos lo de las reinas. ¿Cómo las seleccionó? Seleccionó 4 reinas. Y las 4 reinas. Seleccionamos ahora la velocidad de movimiento. Escribe también la velocidad de movimiento. Hacemos el reptador de espinas porque se ha dado cuenta que viene con rush. Muy temprano para hacer rush. Son 3 minutos con 50. Y ya está. Demasiado rápido. Escoquitos. Ya está lanzando uno. Ahora, voy a conectarlo. O sea, no. Incluso hasta los grandes llegan a fallar un poquito. Ahí está el grupo 4. Todavía no. ¿En qué momento seleccionó un grupo de ataque de número 4? Vemos que ya está enviando a estos serlings. Los está enviando a un punto. A un punto nos está enviando. Acá. Acá los está enviando. Aquí. Aquí ya tiene 4 serlings. Mira. Inteligentemente estos serlings están acá. Inteligentemente. Y yo no sé en qué momento los hace 4. Así viene a atacar. Y mira. Nada más haciendo eso. Los serlings han sido enviados. Ahí nomás. Los serlings han sido enviados a la base enemiga. El grupo de 4. Miren. Efectivamente no tiene nada. Viun. Han matado. Se ha llevado a un... A un trabajador. Pero ha hecho una mula. En fin. La cámara de cererio está acá. Está haciendo lo que son esporas. Ahora. Ese reptador de spines lo manda a la base más vulnerable. Porque sabe que va a venir a atacar ahí. Y en el otro lado pone otra espora. Porque vienen los banshees. Se vienen 3. Y sigue viendo qué es lo que está haciendo. He creído entrar de esa forma. Nada. Hasta ahí el juego está súper interesantísimo. Y está súper interesantísimo. ¿Vale? Analizamos el juego. Bien, bien. Como hemos hecho. 5. 5 reinas que defiende. Interesante. Y muy banshee. En el segundo ataque. Y el tercer ataque que venía, me imagino, acá. Que esto va a ser ya. También puede entrar a otro algo. Está viendo. Está viendo que se está transicionando. A ver. En la base. En la base natural. Ya había hecho también otro. Este. En el transcurso de mi tiempo habrá hecho este. Necesita gas, obviamente. Todos los que pueda. Ya tiene renunciado las 3 bases. A los 6 minutos. Tienes 3 bases. Y 3 criaderos OP. Tienes el centro bastante bien armado. Muy bien por parte del jugador. Ya lo vio. Porque tiene el obra latal. Está mirando. ¿Vale? Nada más así. Y así se puede distinguir un poquito mejor. Las unidades enemigas. ¿Vale? Tienes el arma. Y Cerrar lo que hace. Es enviar los vellens. ¿Vale? Y no tiene más remedio que. Llevarse sus unidades. Fíjense. Fíjense. Acá tenemos que el jugador Cerrar. Está haciendo un Vigia Supremo. Que le va a ayudar a obtener visión. Va a hacer otra base. La espiral. Él se va ahora por espiral. Se va por mutas. Va a hacer más. Humores de biomateria. Y se viene el primer ataque. Por parte de Bion. Se lleva cuatro. Se lleva cinco. Y se viene el ataque. Por parte de los. Murciélagos infernales. Viene ahí. Sigue la Banshee. Y siguen los Murciélagos infernales. Un ataque múltiple. Cancela ese criadero. Y lo que está haciendo Cerrar es muy inteligente en este momento. Siempre. Estas reinas son las que cuidan. Siempre. Selecciona estas reinas. Pero también. En este grupito. Ha seleccionado. Un Overlord. ¿Por qué ha hecho esta. ¿Por qué ha hecho esta selección? Junto con el. Con el. Vigen Supremo. Porque puede venir Banshee. Así que nada más presiona la 2. Y va a atacar a cualquier punto. Que puede estar acompañado de una Banshee. Pero esa Banshee no está ahí. Esa Banshee está acá. Está acá esta Banshee. Esta Banshee es. Totalmente. Molesta. Están aquí. Son 2 Banshee. Que están. Han quitado 5. Obreros. Seguimos. Vuelve a quedar. Y se quiere llevar el. El. Recolector de gas. Extractor de gas. Bueno. Seguimos. Ya tenemos visión de las Banshees. Creo que se llegó a. A eliminar una Banshee. Estamos haciendo más tumores. Y biomateria. Y está destacando. A la base. A la base natural. Está queriendo eliminar. En la cámara de evolución. Presiona el número. La tecla 2. Me imagino. Y se dirigirá ahí. Sí. Presiona la tecla 2. No. La tecla 2. La tiene aquí. La tecla 2. El ejército 2. Lo tiene acá. Para mantener a raya. A estas unidades. ¿Entiendes? No puede descuidar. Esta. Esta. Esta parte. Lo que hace ahí. Es únicamente. Atacar con esta unidad. Y los dos reinas. Que están acá. ¿Y dónde te estarán estas? Te preguntarás. En la tecla 5. En la tecla 5. Hay tres reinas. Que estas tres reinas. Van a. Van a defender. Este. Esta parte de acá. Y con la tecla 5. Van a defender. Esta parte de acá. Entonces. Presiono la 5. Y defiendo a esa banchi. Son tres. Tres reinas. Sigo haciendo más zánganos. Para recuperar lo perdido. ¿Eh? Está observando cerrar. Todo lo que está pasando. Esto. Y siguen atacando con los banchis. Pero cuando presionamos la tecla 5. Presionamos otra vez. Ya con tres reinas ya es imposible. Defiende esa zona con estas unidades. Que es la tecla 1. Esta lo mantiene a raya del enemigo. Las teclas 5. Mantiene a raya también. Esta con su respectivo. Con su respectivo supervisor. ¿Vale? El supervisor va a seguir estas unidades. Entonces tenemos ahí perfectamente. Ahora viene. Ahora recién viene el ataque de esta zona. Lo que busca hacer la banchi. Es que uno. Como ve que le están atacando atrás. Diga. Ah. Voy a llevar a todas mis unidades. A todas mis reinas. Las voy a llevar acá atrás. A todas. Las voy a llevar a atacar a estas banchis. ¿Y qué hace este tío? Aprovecha. Que te has llevado a todas tus unidades atrás. Y entra con todo. Y esto en 5 segundos. Vuelta. Te vuelve a eliminar esta criadera. Entonces. Como no quiere eso hacer. Este criadero es vital. Entonces. Ha tenido. Mantenido a raya ahí. ¿Con cuántas unidades? Ahí hay. 16. 17 perros. Y tenemos. 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 7. 7. Bailings. Y 5 más en producción. O sea. 12 Bailings. Y. 4 reinas. Es un ataque. Pero. Tremendo. ¿Eh? Lo vemos ahí. Que ha conectado los reinas. Ah. Se han llevado a 12. Es un mut. Ese sonidito. Nos hace recordar. Que ya se han terminado. Las espirales. Para hacer las mutas. Ese sonidito. Es vital. Escucharlo. Sigue haciendo más. Sigue haciendo unas cuantas. Bailings. ¿Vale? Ahora de mineral. Estamos totalmente bien. Y este es el punto. Hasta aquí tenemos que llegar. ¿Vale? Tenemos que llegar. A tener. Una base. Bastante bien hecha. Otra base. Bastante bien hecha. Y otra base. Bastante bien hecha. ¿Vale? Y otra más. Esto al minuto 7. Bueno. Al minuto 7. Bueno. Seguimos con más. El juego. Ya. El resto ya es variable. Según como vaya. Comportándose el juego. Variará el juego. Comenzamos. De una forma muy importantísima. Comenzamos. Con ese orden de construcción. ¿Vale? Que es similar. En todos los juegos. En esta oportunidad. Lo hay con Banshees. Una composición. De ataque bastante interesante. Banshees. Bailings. Y Cernins. ¿Vale? No sé. No sé. No sé si hemos visto. Que. Está produciendo. La evolución. De. Tanto de las. De los. De las mutas. También. Está. En producción. Esto. Que se llama. El caparazón. De las unidades. Al nivel 1. Y ya tiene el nivel 1. Acá. Y va. Por el ataque. Nivel 2. Se acaba de hacer recién. Entonces. Cierra. En ese momento. ¿Qué hace? Se va con su. Elige Supremo. Y sus mutas. Que. A esas mutas. Las ha agregado. La tecla 1. ¿Vale? Las ha agrupado. En control 1. Y. Qué inteligente. Siempre llevar unas mutas. Acompañadas. Mirá. Están todas esas mutas. Están en camino. Acompañadas. De un. Vigia Supremo. ¿Por qué? Pues justamente. Cuando te cruces. Con una. Mina. Lo que va a hacer el Vigia. Si tú mandas a ciegas. A tus mutas. Es. Es tonto, ¿no? Porque. ¿Cómo vas a mandar unas mutas sin Vigia Supremo? Entonces acá. Acá lo encuentra. Desprevenido. Lo encuentra desprevenido. Digo. Miren. Y entonces. Pasa lo que tiene que pasar. Llévalo. Llévalo. Intentan ellos defender su base. Pero claro. Como las mutas son súper rápidas. Siempre las mutas. Van acompañadas en un grupo. Junto con un Vigia Supremo. Junto con un Vigia Supremo. Un Supervisor. ¿Vale? Eso es. La maravilla. En Starcraft. Y en la tecla número 2. Tenemos. Especialmente aquí. Tenemos un poderoso ataque. Tenemos. Tenemos. Deilings. Tenemos. Uff. Cuando es 24. 24. 24. 24. 48. Serling. Y tienen ataque. Tienen el más 1 de ataque. Y más 1 de caparazón. Los Vigilings. Tienen también. Más 1. ¿Vale? De explosión volátil. Y el más 1 de caparazón. Y la velocidad de movimiento. Incrementada en un 1.24. Wow. Esto. Es interesantísimo. Tenemos que cerrar. Está jugando. Super. Super. Ope. Siempre. Nunca te olvides. Ya cuando llegas al nivel 9. Ah bueno. Al minuto 9. Al minuto 10. Tienes que tener ya tus unidades hechas en 200. Típico ya. De cerrarlas. Ya 200 dinero. Entonces. Ya tiene que tener seleccionado. En la tecla 1. Un grupo de ataque. Este se llama el ataque aéreo. Que va a ir por un flanco. Y otro grupo de ataque. Que es este. El principal. Grupo de ataque 2. Cada uno va a atacar. En lugares distintos. ¿Vale? Para hacer el monstruo. Este va a atacar acá. Y este ataca acá. ¿Vale? Dos zonas. Distintas del mapa. Se van a hacer un ataque al mismo tiempo. Pero en distintos. En distintas posiciones. Lo cual va a hacer entrar en pánico. Al terra. Porque no va a poder enfocarse nada más en un ataque. Sino que como lo van a atacar en dos flan. En dos puntos. Y para qué. Nos los manda acá. Te preguntarás. Porque en esta zona está. Una base vulnerable. Todas las unidades siempre en la base vulnerable. Protegiendo siempre la base vulnerable. Seguimos. Serral está haciendo su foso de infectación. Intentando atacar. Por dos puntos. ¿Vale? Por dos puntos. Y hacemos una tercera. Bueno, una tercera, cuarta, quinta, sexta base. Por parte del jugador Serral. Interesantísimo. Ahí vamos a ver que conecta con una mina. Esta mina. Lo va a llegar a alcanzar. Pero Serral tiene completamente. Tiene más de 82 unidades de ataque. Esto ya es bastante. Y Bailings. Mira, tiene más de 24 Bailings. 24 Bailings. Guau. Bailings hay un montón. Y remaxiados. Esto. Es que Serral entra como si nada. Es imposible lanzar eso con... Se los lleva. De encuentro. Y manda al siguiente. Al siguiente pelotón. En el número uno. Tenemos a todas las... Siempre con su Vigia Supremo. Siempre. Si mandamos solamente mutas. Solo mutas. A atacar. Estamos atacando para nada. A lo tonto. Siempre con un Vigia. Para poder... Para poder ver a las minas. Que probablemente nos entierre el enemigo. ¿Vale? Interesante. Siempre que mandas mutas. Mándalas con un Vigia. Nunca te olvides de eso. Nunca. Mira. Acá ya... Recién se están... Terminando de hacer una torreta. La acabo de eliminar. ¡Aú! Y ese Goliat que lo va a encontrar. Servidito. Claro. Pero ¿cuántas mutas tenemos? Tenemos 16, 17... 17 mutas. 17 mutas. Yo no sé qué hace acá el Espiral. Que se le ha colado al Espiral. Está evolucionando. ¿Vale? Bueno. Pues cérrale. Cérralo. Él sabe por qué lo hace. Bueno. Esta es la cámara de cérral. Se mató un Goliat, ¿no? Ah, no. No lo mató. Sino que usó este y lo jaló para acá. Sí lo mató. Ya lo ha matado un Goliat. ¡Uy! Qué dolor de cabeza. Qué dolor de cabeza. Para poder ver, Guido. ¡Uy! ¿Y esto qué es? Esa composición, ¿no? Mutas, Cerlings y Bailings. En 200, 200. ¡Ah! ¿Cuántos obreros tiene? Tiene exactamente una cantidad de 79 obreros. Y 119 de ataque. ¡Wow! 66 obreros contra 79 obreros de Cerral. Cerral está OP, ¿eh? Y está mandando al primer pelotón. Al segundo pelotón. Las está mandando al centro del mapa. Y acá hay otro grupo también de enemigos, que son el 4. Mira, vean. Otro ejército. Tres ejércitos tiene. El 4 está manteniendo a raya a esta base que está vulnerable. Las está mandando a atacar acá y acá. Eso es lo que están haciendo estas unidades de la tecla 4. De la tecla 4. En el 5 tenemos 4 reinas. ¿Vale? En el 4 tenemos el 2, que es este pelotón que está acá, de la reserva. Y en el 1 tenemos a las mutas. Que están atacando por el norte. Así que vamos a mantener a raya al jugador Bion. Si vemos cómo está todo. Mira, ahí tiene un desenrojo justo donde está la más vulnerable. Perfecto, perfecto. Todo muy bien, Cerral. Seguimos. ¿Vale? Justo lo logro de foder. Tiene muy bien protegido ese ese. Vemos que manda a las mutas. A atacar a ese. Y hasta destruyó ese ataque por desembarque. Mira los Bailings. La cantidad de Bailings que tiene es brutal. Está atacando de manera brutal. Con el grupo número 2. ¿Vale? La tecla número 2. Nos estamos reuniendo justamente en ese punto. La tecla número 4. También está junto acá. La tecla número 1. También. Está acá. Todo el ejército prácticamente en el más débil. Que es esta zona. Proteger esta zona. Todo el ejército. Todo el ejército se ha juntado acá. Para proteger a este criadero que es vulnerable. Estamos viendo. De Cerral. A ver si no es suficiente. Por más que ha enviado prácticamente a todo su ejército. Para destruir esa base vulnerable. El objetivo no se ha logrado por parte de Bailings. Así que está únicamente perdiendo. Ni nada de sangre. Cerral. Tiene una economía muy fuerte en este momento. Pero. Qué bien que atacan. Y la tecla número 2. La tecla número 1. Está yendo por otro lado. Está atacando. Ya se ha dado por vencido. Vamos a dejarle. La cuenta de las minas. Le han reventado una base. Vuelta, desaparecieron de esas minas. Enterradas. Vuelve a hacer esa base. Bion está jugando muy bien. No dejándose nada. Quiere ahora eliminar la base del costado. Cerro el que hace. Ha mandado el siguiente pelotón. Que es el 1. Los ha mandado acá. Número 1. Ah, los ha juntado. Junto con el. El 4. No, el 3. El 4. Con esto. 4 y el 1. Con el de arriba. Y el número 2. Defendiendo. La parte. De la entrada. De la base. No se verá. ¿Qué? Se está matando esa base. Porque atacas por dos lados a la vez. Atacas para arriba. Atacas para abajo. Seleccionas con 4. Mira, ¿eh? Que fácil. Seleccionas con 1. Un grupo de... Y se mató el arsenal. Así que estas minas ya no se van a por el terreno. Sin que él la vea. Efectísimo. Se mataron el supervisor. Pero no pasa nada. Cerro el oro. Efecto. Intentamos crear otra vez los criaderos. Vamos. Cerro el carcalmente. OP señores. ¿Con qué grupo? Con el grupo. Con el grupo. Con el grupo. Veintin... Con el Grupo 4, pues, que está en el centro. Con el Grupo 2, también. Con el Grupo 4, vamos acá. Y estas unidades las ha mandado por mandada. Con el Vigia Supremo. Ha levantado su base, va bien. Y las ha dejado abandonadas a esta base. Y las ha dejado de ser bien. Ahora vamos a hacer esto. Con una fundida. Acá hay otra. Ahí está, sí, con una fundida. Y ya está atacando. ¡Oh! Está atacando muy bien. Esto es fundamental. Es la maravilla de jugar con CERN. Tener varios grupos de ataque. Acá tiene otro grupo de ataque. Entonces, ahí está. El Grupo de Ataque. Van de atrás para proteger a este criadero. Vuelve a enviar a los... A los Smutras, pero esta vez acompañadas por un grupo de... Circulentos de Arcanthus Sterling. Una de las minas, que los ve. Una con... Una con... Alguna forma de ver. Una ha hecho más de cuatro. Pero los Deilings son... No perdonan. Los Deilings no perdonan. No hay nada que el jugador Bayon pueda hacer al respecto. Al menos. O sea. O sea, me da muchos obreros acá. Salve que tiene unas tensiones. ¿Qué es lo que hace este grupo de mutas? Me está distrayendo bastante a los jugadores ahí Lo ha dejado prácticamente sin trabajadores La economía de Cerro aumenta increíblemente Bueno, la cámara de Cerro es lo que indica Creo que ya la partida ya está descendiendo El club ya cerra, no es posiblemente Un juego completamente... Estamos estudiando como se va a Cerro de principio Bueno, recordemos como inició Cerro y como el juego se ha ido dibujando a medida que Cerro miraba la composición del enemigo Y como contrarrestarlo De esa manera... Pero sin olvidar... Todo esto no se hubiese logrado Todo esto no se hubiese obtenido De no hacer por los principios fundamentales de los comienzos ¿Vale? De cómo empezar, de cómo hacer, de cómo hacer lo de las cámaras al principio Nada más Y de esa manera pues... Obtener... El mayor... Macro posible ¿No? Volvemos a repetir ¿Vale? Mira cómo empieza Sara Empieza ya a velocidad normal ¿Vale? 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 Esto es lo que tenemos que aprender señores Esto es lo que tenemos que aprender Al segundo número 48 Va a ser el primer criadero ¿Vale? Vamos a sacar los dos criados Tenemos tres Una de estas va a caer acá El otro va a ser el extractor Y el otro va a ser la reserva Y vemos acá de los dos que restan Un dos se van a ir a recolectar Y luego es esto Esto como padre nuestro Luego vienen las dos reinas Saludos Haremos otro video también Ya vemos Se nos está quedando en la mente ya ¿Cómo es esto? Siempre es lo mismo señores Siempre es muy parecido Es una receta inicial Que tenemos que hacer Sin eso no vamos a lograr nada 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 Gracias.